Esto se está saliendo de control en el mejor de los sentidos. No es sorpresa para nadie que Shakira es un fenómeno mundial, y es que con todo lo que ha sucedido a raíz de la inauguración de la enorme estatua de la colombiana, que captura a la perfección su esencia, ahora el planeta entero corrobora que en Barranquilla se baila así, que un 2 de febrero de 1977 nació de Barranquilla para el mundo un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento incomparable, una voz que mueve las masas y unos pies que marchan por el bien de la niñez y de la humanidad. Así es. Ese es el texto que reza en la placa que yace junto a la monumental escultura de la cantante latina más famosa del mundo y que es un ícono global, la más buscada en Google en 2023, y a quien, hasta el propio expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, considera como una de sus cantantes top, incluida en sus listas de Spotify, más escuchadas en este año. Estamos diciéndole adiós a un 2023 que ha sido el más dulce para Shakira, y la barranquillera no puede estar más vigente. Ella misma en sus stories de Instagram nos rescata todo esto que está aconteciendo en relación al fenómeno de su estatua de velada a los pies del río Magdalena en Barranquilla, y es que es verdaderamente alucinante. Seguramente ni en sus sueños cuando era una niña, después de que ese profesor del coro de su escuela la expulsara por cantar como una cabra, no pudo siquiera imaginar que algún día su nombre resonara tanto y su trascendencia sería tal que atravesaría fronteras como está sucediendo ahora. Lo cierto es que pese a que la escultura de Shakira ha recibido ciertas críticas a nivel local, ya sea por su oneroso costo valorada en un millón de dólares, o por un grave error de ortografía en relación al nombre del escultor, parece increíble que los telediarios y medios de comunicación de países tan lejanos como Taiwán, China, Australia, Corea, Filipinas, Rusia, Pakistán, Hong Kong, Albania, Suiza, Corea, Arabia Saudita, Tailandia, Turquía, Francia y un largo etcétera, se hubieran hecho eco de la noticia del estatus de la colombiana, un fenómeno que por supuesto ha hecho derramar lágrimas a Shakira de felicidad y a todos los barranquilleros y colombianos, ya que gracias a ella ahora el nombre de su ciudad y de su país resuena, y el mundo sabe que no solo en Barranquilla se baila así, en Barranquilla y en Colombia las mujeres son echadas para adelante, tienen berraquera, como se dice en esa querida tierra, y las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Efectivamente, Barranquilla está en boca de todo el mundo, y ojalá que la colombiana visite todos esos países en su próxima gira mundial en señal de gratitud. Así, por ejemplo, en Australia se ve un ascensor en el que se muestra la noticia de la revelación de la estatua de Shakira. Al mismo tiempo, en las últimas horas, se han hecho virales, especialmente en TikTok, una serie de coreografías con jovencitas bailando al pie de la estatua, al ritmo de su tan conocida sesión 53, o su icónico tema del año 2005, Hipstown Lie, donde se rescata ese verso, mire en Barranquilla se baila así, como un merecido homenaje a Shakira, y las escenas dan la vuelta al mundo. Un verdadero fenómeno que es como un anticipo a los carnavales. De hecho, en la página oficial del carnaval de Barranquilla, le han enviado a Shakira este mensaje. Le enseñaste al mundo cómo se baila en Barranquilla. Eres orgullo de nuestra ciudad, y embajadora de nuestro talento ante el mundo. Este homenaje es para ti. Por si fuera poco, el propio Barack Obama ha sorprendido al mundo compartiendo con sus seguidores su lista de canciones más escuchadas en este 2023, y en el top de esta lista figura la canción de TQG junto a Karol G. Por supuesto que Shakira no pudo menos que presumirlo también en sus redes sociales, bromeando con el expresidente, y enviándole el siguiente mensaje a sus stories. Señor presidente, a mí me gusta Sprinter también. Y es que por algo TQG de Karol G. Shakira es el vídeo más visto mundialmente del año 2023, con más de 900 millones de vistas en menos de un año, y tantos récords que aún quedan, convirtiéndose en un ícono global de la música latina. La verdad es que Shakira no deja de sorprender, sigue siendo tendencia alrededor del mundo, con esta estatua que llevó más de cinco meses de elaboración, tal como lo relató su creador y escultor Gino Márquez, que por supuesto debe estar más que orgulloso de este gran logro, junto a los alumnos de la Escuela Distrital de Artes, que han dejado el nombre de su país tan en alto. Y es que además cabe mencionar que con 6.5 metros de altura, es la segunda estatua más alta después de la de Marilyn Monroe. Nosotros desde aquí felicitamos a Shakira y a nuestros seguidores de Barranquilla y Colombia, porque definitivamente esta estatua está dando mucha visibilidad a sus tierras, resaltando el talento nacional, más allá de lo que es Shakira y de lo que ha hecho la colombiana para mostrar en sus letras el orgullo por su país, cómo se baila en su tierra y que sus caderas no mienten. Por su parte, Shakira no se ha quedado indiferente. Y pese a que no estuvo presente en el momento de la develación de su estatua, porque al parecer el alcalde de Barranquilla terminaba ya sus funciones y debía entregar la magnífica obra de manera inmediata, la colombiana orquestó todo para que la sorpresa de la develación tuviera lugar el mismo día del cumpleaños de su madre, doña Nidia Ripoll. Y vaya emotivo momento que vivieron los padres del artista, especialmente don William Ebarak, que a sus 92 años rompió a llorar cuando le quitaron la manta blanca a la estatua en honor a su querida hija, y tocó con sus manos ese sueño hecho realidad. Y es que en presencia de los progenitores de la cantante en una especie de premier de inauguración, la estatua fue puesta en el malecón de Barranquilla para homenajear a una de las cantantes con gran trayectoria a nivel nacional e internacional. Y fue por medio de su cuenta de Instagram que Shakira expresó sus primeras palabras, totalmente emocionada, a través de cinco fotos que recogieron los momentos más emotivos. Me hace feliz compartir esto con mis padres, y en especial con mi madre en el día de su cumpleaños. Mis padres, el alcalde y yo allí atrás vigilando. Ay, y esta dedicatoria, esto es demasiado para mi corazoncito. Mis papitos y mis hermanos con nuestro alcalde. Palabras que conmovieron enormemente a sus fans, además de las del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que le deseó a Shakira que siga siendo inspiración para las mujeres y niñas del Caribe. Además, la cantante no dudó en acudir a sus redes para agradecer al escultor y a los estudiantes. Pero desde luego, lo que jamás se imaginó es que la noticia de su estatua llegara a todas las latitudes, consiguiendo un nuevo récord mundial justo al terminar este año. Y vaya que ha sido un récord grande, pues ya se difunden por todos lados imágenes de la tierra que siempre Shakira menciona en sus canciones. Ese mar, esa costa, ese río y el imponente anochecer con una luna que parece ser un faro que ilumina a esa Shakira de bronce y con su falda de aluminio donde se funden las olas, que permanece majestuosa en el malecón. De hecho, Shakira compartió un mensaje en su canal privado de Instagram sobre su estatua, algo que le sorprendió a ella misma. Nunca pensé que pudiera tocar la luna. Efectivamente, en la imagen se ve como las manos entrelazadas de la estatua de Shakira tocan con sus dedos la luna. Lo cierto es que conforme pasan las horas, la estatua de Shakira se convierte más viral. Y realmente no sabemos dónde va a parar esto, pues cada vez más gente se arremolina alrededor de la estatua para ejecutar los bailes más pegadizos, tan perfectos como la misma Shakira lo sabe hacer, o solo para tomarse una foto, aunque sea desde lejos. Una verdadera fiebre que amenaza con ser algo histórico, pues nunca antes ha sucedido algo parecido con alguna estatua o escultura en el mundo. Y lo más impactante es que aún no ha sido inaugurada al público siquiera, pero ya han llegado cientos de familias con sus hijos solo para admirarla. Esto demuestra, una vez más, que Shakira convierte en oro todo lo que toca. Su estatua no ha sido solo un éxito alrededor del mundo, sino que ya se anuncia que se le espera a la cantante en los carnavales de Barranquilla, en donde se le prepara un homenaje completo. Por tanto, aún sin haber sacado el disco, aún sin haber tenido algún single últimamente, aún sin estar de gira, Shakira es la palabra del año, el tema del año y el reconocimiento del año. Y es que sin duda ha sido el año para Shakira, pasando por momentos difíciles como su partido en Miami, las continuas batallas legales con Piqué por la custodia de sus hijos, su juicio con Hacienda y las críticas por los fuertes dardos que lanzó al padre de sus hijos en esa contundente exalogía en estos dos últimos años con Te Felicito, Monotonía, Sesión 53, Copa Vacía, Tecugé, El Jefe y Acróstico. Para bien o para mal, Google demuestra que es la artista más buscada. Las cifras de sus éxitos mundiales comprueban que factura y factura. Barack Obama la elige como su artista top y las redes sociales explotan con cientos de bailes alrededor de su estatua que ya comienza a convertirse en un emblema y punto de afluencia de turistas y fanáticos del mundo entero. Pero desde luego eres tú el que tienes de última palabra. ¿Qué opinas de esta fiebre brutal que está ocasionando la estatua de Shakira? Déjanoslo saber en los comentarios y síguenos para más vídeos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!